Recuerden que vimos hace un par de semanas el gráfico para identificar o interpretar porosidad y litología a partir de los registros de densidad y neutrón. Tenemos este gráfico similar a partir de los registros sónico y neutrón. Una vez más, estos gráficos son específicos para determinado tipo de lodo. En este caso, para lodos cuya delta T del fluido o filtrado de lodo sea igual a 190 microsegundos por pie, es decir, para lodos en base a agua cuya salinidad está en el orden de 100.000 ppm de cloruro de sodio equivalente. Tenemos tanto la ecuación de Wiley como la ecuación de Raymer-Hunt. La ecuación de Wiley corresponde a las líneas azules para las correspondientes litologías o matriz arenisca, caliza y dolomita. Igualmente, la ecuación de Raymer-Hunt que corresponde a las líneas rojas está asociada a matriz arenisca, caliza y dolomita. Tanto las líneas de la ecuación de Wiley como la ecuación de Raymer-Hunt tienen una escala que corresponde a la porosidad. Para utilizar este gráfico, ingresamos al mismo con el valor de delta T en microsegundos por pie y porosidad de neutrón en porosidad aparente de caliza. Vamos a ingresar para este ejemplo con un valor de porosidad de neutrón de 15% y delta T igual a 80 microsegundos por pie. Vamos a utilizar inicialmente la ecuación de Wiley para resolver este caso. Fíjense el punto de cruce. Si tomamos la ecuación de Wiley, vemos que el mismo se ubica un poco por debajo de la línea de matriz arenisca. Podríamos inferir que se trata de una arenisca con algo de contenido carbonático. Podría ser una arenisca con cemento calcáreo. En cuanto a la porosidad, está un poco por debajo de 20, alrededor de 19%. Ahora bien, si utilizamos la ecuación de Raymer-Hunt, el punto de cruce se observa o se ubica por encima de la línea de matriz arenisca. Por lo cual podríamos inferir que se trata de una litología 100% arenisca. Esta vez, la porosidad se encuentra por encima de 20%, casi en 21%. Entonces, como pueden observar, dependiendo de la ecuación utilizada, vamos a tener interpretaciones ligeramente diferentes. En el caso específico de la litología, se sugiere utilizar otro tipo de información para poder confirmar o verificar el tipo de litología que estamos identificando a partir de este gráfico.